Una especie que conserva y cuida el Parque Nacional Llanachaga Chemillén, aquí en la zona de uso turístico de Guampal. Guampal es más que los gallitos de las rocas. Acompáñenme a entender un poco más sobre este ecosistema y este contexto, visitando y conociendo al famoso cedro, cedrela odorata. Esto es parte del sendero que nos conduce para poder conocer esta especie. Este es un bosque de transición porque se ubica entre los 700 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos las raíces del famoso cedro. Una especie muy cotizada y usada en lo que es artesanía, elaboración de muebles, etc. Aquí en Llanachaga Chemillén lo conservamos. Este árbol tiene un promedio, según los especialistas, un promedio de 50 años de vida. Y una altura aproximada de 45 metros, según los estudios de fenología. Se siente la tranquilidad del bosque. Nos acompañan los insectos, las aves, los musgos, las lianas, arbustos, herbáceas. Tienen que venir a la zona de uso turístico de Guampal, Parque Nacional Llanachaga Chemillén. A dos horas y media de Oxapampa Ciudad.